Ahora estamos en un proyecto con dos artistas realmente extraordinarios, siempre digo, son artistas del underground de acá, del Partido de la Costa, como es el profesor Maxi Castillo y Gitana Martínez. Bueno, esta pareja artística van a realizar un trabajo de reestructuración, remodelación de la fachada exterior del museo. Se va a contar una historia, una historia relacionada a los orígenes de Mar de Ajó y de algunos sitios de interés que tenemos acá en la zona, sitios realmente atractivos que tenemos en la zona. Así que el visitante no solamente va a poder recorrer nuestras seis salas históricas y el área de ciencias naturales, sino que ahora va a poder recorrer todo el exterior del museo y encontrarse con todas estas novedades. Realmente, bueno, esto es algo que nos llena de orgullo y, bueno, con toda la comisión también, porque el museo también es la Asociación de Fomento, también estamos todos muy contentos con esta nueva propuesta de Maxi Castillo. Va a ser por etapas, por diversas etapas. La primera etapa va a ser el mural donde están las anclas actualmente del museo y, bueno, ahí luego haremos un evento para recaudar fondos también y donde se va a proyectar un documental acerca de la salud de nuestro planeta. Bueno, realmente va a ser algo muy emotivo y, bueno, se van a mostrar algunas obras artísticas de estos artistas. Y, bueno, estamos realmente abocados a todas estas cuestiones y ahora para fin de mes tenemos también la charla, la conferencia de un investigador superior del CONICET, el caso de patrimonio y arqueología de Carmen Patagones. Así que, bueno, realmente orgulloso de poder llevar a cabo esta misión y, como siempre digo, resguardando el patrimonio histórico de toda nuestra comunidad.